Miquel dejó la protección de su caserío para llevar el rebaño a la parte alta del monte. Al otro lado del arroyo, una bella Lamia se peinaba su larga melena con un peine de oro resplandeciente. Antes de que anochezca, deberás predecir el nombre del hijo que llevo en mi vientre. Lo vas a llamar Aitor. De pronto, aquella bella Lamia se convirtió en un puente de piedra y Miquel pudo llevar al rebaño a la parte alta del monte. La leyenda dice que aquel niño nacido del vientre de la Lamia tuvo siete hijos y que fueron estos los que crearon las siete provincias de Euskalherría. Tenemos que retroceder unos 6.000 años antes de Cristo, a los tiempos donde los habitantes que vivían entre la cordillera cantábrica y los Pirineos hablaban euskera. Durante los siglos I y III después de Cristo, el proto-euskera se expandía hasta Garoña por el norte, hasta Andorra por el este, hasta Zaragoza por el sur y hasta Burgos por el sudeste. Es una de las lenguas que no tienen origen europeo y partiendo de esa premisa, numerosos lingüistas han intentado compararla con otras, en busca de emparentarla o encontrar alguna similitud. Sigue siendo una lengua de origen desconocido. En el siglo I, el territorio de la euskera era más extenso que el de hoy en día. De aquella época son las primeras palabras escritas en euskera, aparecidas en las estelas funerarias de Aquitania. Pero no será hasta el siglo XVI cuando aparezca la publicación del primer libro escrito completamente en euskera. En el siglo XIX se produjo lo que se denominó como Renacimiento de la euskera. En aquella época se publicó la primera revista en euskera. Entre 1936 y 1976, el franquismo persiguió a la euskera duramente, sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa. El investigador Coldo Zuazo crearía un nuevo mapa lingüístico donde distinguiría seis dialectos. Labortano, Bajo Navarro, Sulecino, Guipúzcoano, Vizcaíno y Navarro. Euskal Cendía, la Academia de la Lengua Vasca, va reforzando su papel en favor de la normalización de la euskera. Año 1968. Congreso de Aránzazo. Euskal Cendía decidió aprobar e impulsar un nuevo registro denominado euskera batúa. La unificación del idioma se produjo con los dialectos principales de Navarra, Guipúzcoa y Lapúrdi. Década de los 60. Se pone en marcha la recuperación de la euskera. Surgen las primeras y castolas, escuelas que ofrecian la oportunidad de aprender solo en euskera. Comienza el movimiento a favor de la cultura vasca. Surge también la Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización, AECA, para que los adultos tengan la posibilidad de aprender euskera. Junto con la red de Icastolas, también se desarrollará la Escuela Pública de Modelo D, en el que se imparte clase solo en euskera. Nos hemos dado cuenta de que para difundir el euskera a través del mundo, las tecnologías de la información como de la comunicación son herramientas adecuadas. Somos el resultado del trabajo de nuestros antecesores. El euskera sigue vivo y aferrarnos a su nueva forma de ser es imprescindible para mantener nuestro tesoro más preciado para perdurar los próximos 6.000 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!